El arco está hecho de pelo de crin de caballo. Os voy a tocar una canción para que escuchéis cómo suena. El arco está hecho de pelo de crin de caballo. El arco está hecho de pelo de crin de caballo. El arco está hecho de pelo de crin de caballo. El arco está hecho de pelo de crin de caballo. El arco está hecho de pelo de crin de caballo. El arco está hecho de pelo de crin de caballo.